hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por los cuartos de final ida de la zona centro-norte copa chile 2024 santiago wanderers recibirá a la universidad católica para este juego el necano llega a esta instancia luego de dejar en el camino a conco national por 5 a 3 mientras los cruzados vienen de vencer 2 a 0 a glorias navales en la ciudad de villa del mar recordemos que la última vez que se enfrentaron fue en la edición pasada donde la use se llevó la victoria por 2 a 0 este encuentro está programado para el día domingo 23 de junio a las 3 de la tarde hora local ronald araujo se irá del barcelona como se sabe el barça quiere contar con araujo la próxima temporada pero la propuesta de renovación no ha satisfecho al defensor uruguayo ya que considera que su sueldo actual no está acorde con su importancia dentro del vestuario cabe resaltar que una vez finalice la copa américa se hará oficial su salida ojo que su destino sería irse a la premier league donde hay tres clubes muy interesados que le duplicaría su sueldo actual si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo